Hola mis historiopatas amantes de entrar a webs con archivos digitalizados, hoy les traigo otro vídeo de un concepto teórico en el campo de la historia, un concepto un poco denso pero apelo a tu buena inteligibilidad para comprenderlo, sin más preámbulo, empecemos. ¿Qué es verdad histórica? Bueno partamos diciendo que el historiador no puede, como los que estudian ciencias exactas, digamos, reproducir en laboratorios las condiciones de un suceso pasado, no, el historiador está limitado por sus fuentes. El trabajo histórico lleva al descubrimiento de la verdad histórica, pero esta verdad es frágil y relativa, no es absoluta. Un testimonio no se considera históricamente verdadero hasta que ha pasado por el tamiz de la crítica histórica, sin embargo, lo que realmente ocurrió, lo que ya no es ni nunca más será, es inaccesible para el historiador. Bueno eso hasta que inventen las máquinas del tiempo. Ya en serio, nuestro conocimiento del pasado, excepto del pasado inmediato, es necesariamente indirecto. Podemos poner por ejemplo que ningún historiador chino moderno conoció a la emperatriz Wu Zetian, pero quizás haya vivido el viraje económico de Deng Xiaobin. Pero incluso para este pasado inmediato, para los hechos que hemos vivido, sólo tenemos acceso a una mínima parte de estos hechos de este pasado inmediato. Por eso cuando alguien te diga que si no lo has vivido no tienes por qué hablar de ello, dile a tu interlocutor que así no funciona la historia, pero podemos hablar de esta falacia otro día. De hecho, desconocemos casi todo acerca de la época en que vivimos. En efecto, nuestro conocimiento se limita al medio geográfico, profesional y social donde nos desarrollamos. Lo real sólo se manifiesta al hombre por medio de la conciencia que de ello tiene. La percepción de los hechos jamás es perfecta, la transmisión de los hechos a menudo es infiel y la selección de los hechos ocasiona una deformación sistemática de la verdad, de donde se infiere que nuestro conocimiento es inexacto, incompleto y superficial. El historiador que conoce las consecuencias de la evolución histórica jamás verá los sucesos del mismo modo que un cohet. El pasado que el historiador logrará reconstruir en ningún caso será el mismo que conocieron los contemporáneos de los acontecimientos estudiados. Este pasado reconstruido será más real que el pasado vivido por los cohetáneos. ¿Pero por qué? Bueno, porque el historiador tiene acceso simultáneamente a los datos que conocían todas las personas bien informadas de determinada época. Pero este pasado reconstruido será también mucho más pobre que el pasado vivido por los cohetáneos, porque nuestra reconstrucción estará limitada por la proporción bastante escasa de datos que han sido registrados por escrito por estos cohetáneos. Esto quiere decir que en general llegamos a reconstruir el pasado mediante un número limitado de momentos, de acciones o de sucesos. Una parte enorme de la realidad se nos escapa desde el principio. El historiador entonces solo puede lograr una reconstrucción parcial e imperfecta del pasado, pero a través de diferentes investigaciones esta puede enriquecerse. Si la humanidad pretendiera recordar la totalidad de lo que es, absorta en la contemplación de sí misma no seguiría avanzando y esterilizaría su memoria. De ahí que, entre hechos de todo tipo registrados por los documentos que atestiguan el pasado, el historiador separe los sucesos que le parecen significativos. Esta selección se basa en cuestiones que el presente plantea al pasado. Dado que el historiador conoce las consecuencias de la evolución histórica, su visión de los hechos siempre será distinta. El historiador entonces sustituye una representación vivida por una representación crítica. Los principios de la crítica histórica, que forman la base de todo conocimiento, se transforman y mejoran sin cesar. Al igual que ocurre con la verdad histórica, esta verdad es en cierto modo una verdad dinámica y no estática. Una verdad que se ha establecido progresivamente sin poder alcanzar jamás un nivel de certeza absoluta, que no es propio de su esencia. Para Raymond Aron, el constante descubrimiento o redescubrimiento del pasado expresa un diálogo que durará tanto como la humanidad misma y que define la esencia de la historia. Las colectividades, al igual que los individuos, se reconocen a sí mismas y se enriquecen al contacto de unas con otras. Ahora te pregunto, ¿existe una verdad histórica? Bueno, en la historia hay verdades o hechos irrefutables como algunas fechas y lugares. Piensa por ejemplo en la llegada de Colón a América. La pregunta sería, ¿Colón llegó a América? Pues sí, es una verdad innegable. Pero ahora te pregunto, ¿Colón fue el primer europeo en llegar a América? Ahora la respuesta cambia, ¿no? Bueno, la dinámica de la verdad histórica es algo así. Ahora, la versión que nos ha llegado a través del tiempo está muy empapada con las impresiones del historiador, con sus deducciones personales y, por qué no, con algunos errores estimativos o científicos. La verdad histórica se fundamenta en cimientos moldeables, a veces mejor estructurados que otros, pero no son estáticos ni perenes. Siempre habrá la posibilidad de obtener mayor precisión mientras el avance de la investigación científica continúa. Y a eso me refería al inicio del video. El trabajo histórico lleva al descubrimiento de la verdad histórica, pero esta verdad es frágil y relativa. Nunca es absoluta. Bueno historiopatas, hasta aquí el video de ¿Qué es verdad histórica? Si te gustó dale like, suscríbete para más videos de conceptos de teoría de la historia como este, activa la campanita para que YouTube te avise el momento en el que debas escuchar mis sexy balls. Si no tienes nada más que hacer estos días de aislamiento, síganme en mis redes sociales, te los dejo aquí abajo en la descripción del video. Y recuerda, el trabajo de un historiador necesita de paciencia y observación.